¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver en el título del video y como les mencioné esta semana a través de mis redes sociales y en la pestaña comunidad de YouTube Pues sí chicos, hoy les traigo la casa de los Simpsons De aquella serie animada de los años 90 que todavía sigue al aire Y que de la cual pues yo soy muy fan la verdad, así que sí, me encantan los Simpsons Formaron parte de mi infancia, sé que no es una caricatura como tal para niños Pero me tocó en esa era básicamente, ¿no? Entonces ya pasó ese tiempo en el que amaba de más a la serie Y ahora pues como que ya no me parece tan cool, ¿verdad? Porque básicamente la serie ha tomado otro rumbo, ya no es lo mismo Pero dejemos eso de lado El día de hoy estamos aquí para hablar acerca de una réplica casi exacta De la casa de esta familia americana En los Sims 4 A petición de muchos de ustedes chicos Que la verdad es que yo también ya tenía ganas de hacerla Sí, ya tenía ganas hace mucho, pero ya saben qué es lo que pasa No a veces Frito siempre está inspirado Sino que a veces hay ciertas cosas que tiene que pensar primero para poder hacer una casa Y bueno, en esta ocasión esa fue una de esas situaciones Así que vi una imagen en Twitter Bueno, esa imagen ya lleva años en el internet Son los planos en caricatura de la casa de los Simpsons Cómo está distribuida por dentro Según lo más fiel a la serie Porque bueno, ya saben cómo son los animadores Cómo son los estudios de series Siempre, y eso sí es, siempre cambian en cada capítulo De acuerdo a las necesidades de cada serie Siempre cambian la distribución y la ubicación Ya sea de las casas, de la ciudad, de las habitaciones dentro de una casa O no sé, siempre, siempre, como ya saben, todo es muy fantasioso Entonces una serie animada es lo que tiene de ventaja Que siempre pueden cambiar la ubicación de las cosas a su manera Por X razón para cada capítulo Y bueno chicos, así que estos planos que están en internet Pues se supone que son los más fieles a la serie de televisión De acuerdo a cómo se supone que la casa sería Si las habitaciones estuviesen estáticas siempre Porque pues es lo que da por fuera la distribución Y pues por dentro quedaría distribuido de esa manera Chicos, básicamente lo que es más fácil de construir Y lo que se me hizo más fácil a la hora de hacer esta casa en el juego Pues fue la parte de abajo, la planta baja Porque es de las habitaciones O bueno, mejor dicho, la parte de la casa con las habitaciones Que más se ven durante la serie de televisión Siempre vemos la sala de estar El cuarto de televisión Siempre vemos el comedor, la cocina Y pues por los planos que logramos ver en la televisión Pues nos damos cuenta de que estas habitaciones Siempre están conectadas por estas puertas de arco Y siempre se ve la habitación del fondo Y pues sabemos que, ah bueno, entonces tal ventana Corresponde a esta habitación Y X cosa, ¿no chicos? Entonces así es como es más sencillo construir la parte de abajo Y donde cambian las cosas un poco ya es en la parte de arriba Chicos, en las habitaciones Que sí es cierto que tienen una buena distribución Pero nuevamente Los animadores a la hora de hacer la serie Cambian mucho la ubicación de las habitaciones Se supone que deberían estar siempre ahí Pero siempre las cambian Ya después cuando estemos en las habitaciones Les voy a mencionar uno que otro cambio Que se supone que no debería haber pasado O que noté Pero que según el plano de la casa La habitación está ahí Pero antes de continuar chicos Y antes de que se me olvide La casa ya está disponible para su descarga En la galería de los Sims 4 La encuentran con mi Origin ID Que es Fritosaurio O buscando también en la galería Con la etiqueta Fritosaurio Asimismo, aquí abajo en la descripción del video Como siempre y en cada video de construcción que subo Les dejo el enlace de descarga Directamente desde la galería web Para que agreguen la construcción a sus descargas Y la próxima vez que abran su juego Con su cuenta de Origin de los Sims 4 Tengan esta construcción disponible Para instalar en cualquier partida Y mundo de los Sims 4 Que ustedes tengan También chicos Encontrarán el enlace de descarga alternativo Como siempre se los digo Para las personas que no puedan acceder a la galería La construcción es Compatible con la versión Creo que 1.46 No, no sé en qué versión estamos del juego A la hora en la que estoy sacando este video Porque recién se actualizó Creo que es la 1.46 Si no es la 1.46 Es la 1.48 Pero estamos entre esos dos Porque la 1.45 ya pasó Entonces esta construcción Está entre la 1.46 y la 1.48 Pero vamos a decir que es Superior a la 1.46 Nada más para que lo tengan en mente Porque recuerden que Si tienen por ahí juegos Que no están actualizados A la versión más reciente Del juego base Pues la casa La pueden meter en el juego Claro Pero no les permite jugarla Porque Pues se creó en una versión más reciente Y es lo que dice el juego Porque no sé Pero bueno chicos También Hablando de eso Del juego base ¿Qué creen? Esta construcción Está hecha Única Y específicamente Con objetos Del juego base Ah Si Creyeron que había utilizado Packs Por aquí Y por allá Créanme que Se me ocurrió hacerlo Pero también al ver Sus comentarios En twitter En la pestaña De comunidad de youtube En el post que hice Pues básicamente Me di cuenta De que muchos de ustedes Quieren Construcciones Con el juego base Y por qué No hacer esta construcción Que es tan especial Tanto para mi Como para ustedes Porque también Ya la querían ver Pues hacerla Con el juego base Y de esta forma Que muchas más personas Tengan acceso A esta casa Sin restricciones Y la puedan jugar Ya depende de ustedes Si le quieren cambiar Algún mueble O X cosa Ya cuando ustedes La tengan en su juego Pero esta construcción De origen Está hecha Con el juego base Así que Disfruten esta construcción Porque esta construcción Básicamente sería Otro regalo De mi Para ustedes Porque está hecha Con el juego base Así que cualquier jugador De los sims 4 Sin packs Básicamente Puede permitirse Esta casa Y jugarla Y divertirse Y disfrutarla Sobre todo chicos Porque ya saben Siempre quiero que disfruten Las construcciones No solamente que las vean Sino que puedan jugar Dentro de ellas Así que Si Ya van a ver Al final del video Como siempre Las cinemáticas A modo de vista Sim Para que puedan apreciar Las habitaciones Por dentro Y por fuera La casa Por supuesto También Como las vería Un sim Estando En más o menos Esa altura Dentro de las habitaciones Dentro de la casa Como tal chicos Pero bueno Ya vieron que Decoramos El living El cuarto De la televisión Donde se encuentra El famoso sofá Que siempre vemos En la serie También ya vieron El comedor Y la cocina El baño Y el cuarto de juegos Que se encuentra Precisamente En la planta baja No se ve mucho En la serie Esta es una habitación Chicos Que casi no se ve No le han dado Mucha difusión En la serie Pero ahí está Y esa es una De las habitaciones Chicos Que nunca la han movido De lugar Precisamente Porque casi No sale En la televisión Esta habitación La pueden ver Con más detalle Bueno no con tanto detalle Pero si la pueden ver En el capítulo Que se llama Tres hombres Y una historieta Algo así No recuerdo Muy bien Cuál es el título Ni en qué temporada Pasa chicos Eso ya fue hace mucho Pero en ese capítulo De tres hombres Una historieta Podemos ver Esta parte De la casa Donde Homero Omer Como ustedes le digan Se encuentra viendo La televisión Y su esposa Le dice que le eche Un vistazo A los niños Porque están En la casita Del árbol Que precisamente Da a esa ventana Desde la planta Desde la planta baja Se puede ver Hacia arriba La casita Del árbol Y sale Esa habitación Ahí Entonces Precisamente Ahí se encuentra Chicos Es un cuarto de juegos Diría yo Que es para la bebé Que es para Maggie Básicamente Así que Ahí lo tenemos En la planta baja También chicos Tenemos la cochera La cochera Así la La mueble Con el coche Incluso adentro No tenemos Colores personalizables Para los sims 4 Así que Ya saben Que Que no podemos Personalizar ciertas Cosas Ciertos muebles Ciertos objetos Pero si encontrar Colores similares Sin embargo Para esta ocasión Chicos El coche Tuvo que ser Negro Porque no hay Colores De fantasía Vamos a decirlo así En el juego Para estos objetos Así que Si Ni modo Bueno chicos Ahora Una vez terminada Parte de abajo La planta baja Que se ve precisamente En el plano Que les puse También en la pestaña Comunidad Y al cual les di RT En Twitter Y al cual me basé Para hacer esta construcción Pues Nos movemos Rápidamente A la planta Alta De la casa Donde Hago las habitaciones De todos Los protagonistas De la serie Chicos Y es aquí Donde se supone Que en la serie Cambia la distinción Donde Algunas habitaciones Según Según yo Según mi mente Recuerda La habitación De Maggie Y el baño En esta parte De la casa No deberían ir En ese lugar No deberían Sin embargo Así viene en el plano Porque es lo más Fiel a la serie Chicos Y Se supone Ya les digo Estáticamente Deberían estar En esa posición Y estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo Que deberían quedarse Ahí chicos Ya les digo En cada serie Hay necesidades Para ajustar Los capítulos De acuerdo A como vaya El guión A las escenas Entonces Siempre mueven Las cosas Del lugar Por ejemplo Hay un capítulo Donde se supone Que en toda la casa Se escucha Todos los sonidos Entonces las paredes Son súper delgaditas Y Bart Le da un puñetazo O Lisa Creo Le da un puñetazo Al cuarto De Homer y Marge Y Pues Están justamente Detrás de la cama Y ya vemos Que en la casa Pues No hay ninguna Habitación Detrás de la cama Porque detrás de la cama Se encuentra la chimenea Y detrás de esa chimenea Está básicamente El vacío En el segundo piso Así que era imposible Que sus habitaciones Estuvieran ahí Ese es un ejemplo Nada más Que les doy Pero bueno Intenté Decorar Las habitaciones De los protagonistas Y bueno Básicamente Toda la casa Por dentro y por fuera Intenté decorarla Y replicarla Lo más fiel posible A la decoración A la serie Y a lo que yo También recuerdo De la serie Cuando la solía ver Chicos Ya no suelo ver Mucho la serie Porque bueno Los capítulos Y la historia Como tal Ha cambiado mucho La trama de la serie También es muy diferente El humor Ya se perdió Ya no es humor Ya es Ridiculez O sea Intentan ridiculizar A todas las situaciones Todos los personajes Y ya es otra cosa Muy diferente De lo que era En sus inicios La serie Chicos Así que yo me quedo En el pasado Con esta serie La prefiero Así como se quedó Que en sus temporadas Actuales Pero bueno Chicos Hablando de series De televisión La pregunta Del video Es ¿Cuál serie De televisión Es su favorita Chicos Pónganlo En los comentarios Y también Les agradezco Chicos Que pongan En los comentarios Que les ha parecido Esta construcción Y recuerden Que si la utilizan Si la juegan Pueden enviarme Capturas de pantalla A través de mis redes sociales Los enlaces Están aquí abajo En la descripción Del video Porque la verdad Es que adoro Que ustedes Chicos Puedan disfrutar De las construcciones Que hago Y sobre todo Que me muestren Capturas Que se están divirtiendo Porque siento Así Se siente bien bonito Porque Ay si Finalmente Un frito amigo Está utilizando Una construcción Es como que Lo más padre Del mundo Chicos Así que Si Ustedes disfrutan La construcción Que yo hago Y me No sé Me llena de alegría Saber que Que a ustedes les gusta Y precisamente Eso Me motiva También A seguir adelante Con más construcciones En el canal Así que Sugieran Ustedes en los comentarios Que otras construcciones Les gustaría ver Y ya saben Que eventualmente De acuerdo a mi tiempo Disponibilidad Y Inspiración Y cosas así Pues Sacaré Las construcciones Poco a poco Chicos Pero bueno Recuerden suscribirse Activar las notificaciones Con la campanita De youtube Y si la campanita No les avisa Porque youtube Anda muy fuerte Con las drogas Pues Síganme Por mis redes sociales Twitter Por ejemplo Ahí siempre les aviso Cuando subo un nuevo video Así que No hay Pierde por allá Chicos En fin Yo los dejo Con las cinemáticas De la casa De los simpson Por dentro Y por fuera A vista de sim Y espero que hayan Disfrutado este video Nos vemos En una próxima Construcción De los sims 4 En mi canal Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!